Vamos, vamos despreciado, vamos despreciado, lo pide lo pasa, está checando ese pretal, le está metiendo la mano, le está metiendo la mano izquierda, ya salió la puerta, al pesado, despreciado, se corta, le saca la mano, y nada más, los magos en el aire, se echó de la candela, sacando la casta, que mierda, quíteselo, quíteselo, quíteselo. Gracias.